¿Señor? Hola, ¿cómo te fue en tu audición? Yo diría que mi actuación fue un golpazo. ¿Tu padre te conseguiría un papel si se lo pidieras? Lo sé, pero no quiero. Prefiero ganármelo. Sí, el señor Warner te mencionó esta mañana. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo? Que no olvides encerar el auto. ¿Puedo trabajar en animación? ¡Se nos va el plumífero! Buenos días, señor Vox. ¿Puedo hacer voz? ¡Es el doblaje! ¡Escucha! ¿Guardia? Eso es todo, eso es todo, amigos. ¡Ay, qué minso! ¡No soportarías la verdad! ¡Qué manita tienes! Escóltelo a la salida. Pero es el Pato Lucas. ¡Exacto! Somos dueños del nombre. ¿Ah, sí? Pues no pueden evitar que me llame a mí mismo. ¡Lup, Lup, Lup! ¡Qué curioso! ¿Despidió al Pato Lucas? No, no fui yo. Bueno, sí, fueron ellos. Es que... Usted solo seguía órdenes. Ni siquiera me conoces. Usted es Kate Hatton, vicepresidenta de comedia. Dice que tiene un Alfa Romeo modelo 88 color rojo. Buen motor, algo descuidado. Y lo sé porque hace una semana casi me atropella. Pero bueno, volviendo a lo del Pato, ¿quiere que me deshaga de él? Ah, sí, sí, claro. Deshazte del Pato. No puedo. ¿Por qué no? No está. Y nada de valor fue perdido. Pues, ¿qué estás esperando? Ve a buscarlo. ¡Lucas! Mira, mamá, es Lucas. ¡Buen trabajo, oficial de pacotilla! ¡Rápido, alcánzame! A su izquierda, amigos, el Pato Lucas. Como de costumbre, lo está sacando del estómago. ¡Rápido, alcánzame! A un lado, gladiador. ¡Espera acá! ¡Lucas, ya basta! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Atrápame, si puedes! ¡Lucas! ¡Que alguien lo atrape! ¡Todas las unidades a la casa de un patito negro! ¡Eso es hacer trampas! ¡Lucas! ¡Otoño en el set de Nueva York! ¡No me sigas! ¿Pero qué es eso? ¡Corte! ¡Corte! ¡Hora del almuerzo! ¡Descuiden! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Esa bolsa de aire costó mucho dinero! ¡Gracias a todos! ¡Les juro que no me pasó nada! ¡Estoy bien! ¡Estoy muy bien! ¡Buenos días! ¡Perdóname, Batman! ¡Creí que era mi turno! ¡Me adelanté! ¡Me espera mi carroza! ¿Batiluses? ¿Batil ventilador? ¿Batil esterio? ¡A la patocueva! ¿Quién rayos? ¡Oye! ¡Oye! ¡Dejen en paz el batimábil! ¡Ven acá! ¡Estoy robando cámara! ¡Soy una estrella! Sí, ya se lo dirás al juez ¿Te sientes muy orgulloso? Claro ¿Le ganaste a este maniático pato? Así es ¿Y ahora vas a entregar tu presa a esa bella ejecutiva? Eso haré ¿Tiene missing? ¡Uno! ¿De qué? ¡Vamos, Dios! Oigan, ¿qué creen? ¡Encontré a Nemo! ¿No valió? Creo que eres su tipo. ¡Ups! ¡Tu padre se avergonzaría de ti! Pero yo... 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 Pero yo... Yo... ¡Oh! Gracias.